Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenidos y bienvenidas queridos y queridas pirrinautas a un nuevo video Bueno gente, salimos de madrugada, madrugada 1 de la mañana, 1 y media para probar Cabify, no es mi costumbre salir a esta hora porque la verdad ya no me gusta laburar de noche y nada pero bueno, quería acercarles esta experiencia a ustedes y bueno, y aprovechar, hacer 3 o 4 viajesitos nomás sin muchas pretensiones, como para ver cómo rinde esto bueno, mostrar el desempeño de la app y todo eso me vine acá a la estación de servicio porque sabemos que es un poco más seguro que en una calle solitaria, así que bueno, sacamos el primer viaje de acá vamos a ver cómo nos va, bueno, vamos a prender la app ahora como verán, miren cómo está la pantalla, explotada es la cantidad de gente que viaja en Didi a la noche o bueno yo estoy acá y estoy en la zona de más laburo y está tirando, mete estos viajes, pero bueno estamos esperando a que salga uno copado y uno a buen precio hasta ahora parece que hay pocos motoqueros porque bueno, me viene tirando los mismos viajes vengo viendo, yo estoy hace 10 minutos acá y la verdad que tira muchos viajes parecidos y muy poco el valor de los viajes y hay algunos viajes largos y grandes, pero bueno, son el conurbano y hasta ahora medio complicado este, así que bueno, vamos a seguir esperando por el primero bueno gente, ahí estamos yendo al primero en Zapiola, es una pasajera no muy contento con el valor, pero bueno este, vamos a probar yo creo que son bastantes kilómetros para el valor o sea, bastantes cuadras se pone molesto con los viajes que no se agarran y bueno, los empieza a tirar muy repetidos pero bueno, vamos a ver hay que ver el tema también del pago parece que es una vez por semana todos los miércoles si, a una billetera o cuenta bancaria y este, bueno el último día para hacer viajes es el martes, ¿no? te lo pagan un día para el otro pero bueno, vamos a probar a hacer los primeros cuatro viajes hoy y ver qué onda esto hoy no puedo hacer la cámara subjetiva si bien traje los elementos pues bueno, por mayor seguridad y para no andar cambiando durante el viaje la cámara no importa un carajo, tomate elate hola, buenas noches ¿cómo te va? ahí está perfecto bien si, perfecto iniciar el viaje muy bien araos, ¿no? si, muy bien bueno, gente acá está el primer viajecito en el 250 una rubia divina un perfume pero es raro todo es raro porque son las 2 de la mañana y es raro parar en los semáforos llevar a una persona que no conocés atrás esto es muy raro buenos aires es raro 5 minutos más tarde bueno, gente estamos yendo a buscar otro pasaje ahí en Vorterix el segundo, ¿sí? la verdad que estoy dejando pasar entre viaje y viaje porque bueno como les decía muchos son este muy baratos se apaga muy poco y otros, bueno son zonas muy lejanas el que estoy yendo a buscar ahora es en Vorterix en Vorterix y lo llevo ahí a Villacrest zona conocida zona cómoda para mí este también una una caballera no un damos así que bueno vamos a ver probando esta experiencia para ustedes, ¿no? si bien es una hora un poco complicada para trabajar esta por el tema de bueno del tráfico que hay en la madrugada un fin de semana por lo peligroso que es ¿sí? porque bueno siempre hay algún cuidado tener mucho cuidado en los semáforos donde se frena y eso este porque bueno también puede venir uno medio alcoholizado y no lo viste y se va por delante y bueno fijarles para qué les voy a decir todos los peligros bueno me cancelaron el viaje así que no voy a ningún lado este bueno a ver desconectamos y seguramente agarramos alguno por acá de vuelta te dan 180 pesito de lástima así que bueno se suma le cobran al cliente por cancelar así que bueno vamos a esperar alguno más acá bueno gente grabo así porque no se escuchaba muy bien el audio casi nada así que tuve que volver a regrabarlo como estarán escuchando ahora este viaje era de 1900 pesos ¿sí? más o menos aproximadamente 7 kilómetros y era un varón la verdad que este peso muerto no no sabía muy bien ir de cupiloto y tuve que ir con cuidado porque bueno no sabía balancearse en la moto casi se me llevaba el casco sin querer pero bueno bien llegamos sanos y salvos ahí a la avenida Independencia este es el segundo viaje ya ahora vamos a ir por el por el tercero bueno el último de la noche vamos a hacer gente así que bueno ahí les cuento cómo me va bueno gente por fin hemos finalizado la noche con 3970 pesos ¿sí? tres viajes y ahí un poquito más porque uno rechazado y bueno rechacé mucho pero quería probar Didi está bueno creo que para hacerlo a la noche ¿sí? más temprano está muy bueno porque sabés sabés que bueno vas a tener poco tráfico ¿sí? ahora les voy a dejar acá una escroleada de todos los detalles y bueno el link para todos los que quieran inscribirse y bueno tengan una moto y puedan llevar pasajeros así que bueno gente pasamos a la escroleada bueno gente no puedo apaisar la aplicación ¿no? pero miren como todavía está naranja en la zona y son casi las 5 de la mañana igual yo laburé muy tranquilo porque laburé toda la noche o sea laburé en mi horario de siempre al mediodía pero bueno acá está la platita que hice ¿sí? está desglosada cobré dos viajes en efectivo por lo tanto me queda un puchito por cobrar que vamos a ver si lo encontramos estos son los viajes que hice esto es lo que tengo que cobrar ¿sí? 8.60 porque lo demás lo cobré en efectivo pero bien bastante bien así que bueno ya el viaje cuando te sale en pantalla viene con la comisión descontada ¿sí? y bueno a meterle el que tenga ganas el que quiera yo voy a dejar el link de referidos por aquí bueno vemos que hay algunos premios para ganar haciendo unos viajes y bueno yo creo que de noche funciona en la mañana y en las horas pico así que bueno meterle pata a gente que las apps están tranquilas en el verano gracias por estar ahí y hasta el próximo video gente te